¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Volvemos con un nuevo video y esta vez les voy a mostrar unos zapatos para los pequeños de la casa. Y aunque el protagonista principal de este video no está en este momento conmigo, yo voy a ir adelantando el video, pero ustedes lo van a conocer un poco más adelante. Vamos con el logo y comencemos con el video. ¿Qué tal chicos? ¿Qué pasó? ¿No es zapato de niño? ¿A ver si me recomiendas algo para mis chamos y eso? Y claro que sí, aunque de repente ustedes nos comparten el mismo gusto que yo, les voy a mostrar una silueta que está bastante divertida de Adidas. Pero en esta oportunidad les voy a mostrar una colección con Lego o una colaboración con Lego. Y es por eso que, como les dije, el protagonista principal de este video no está Sebastián. Está ahorita en la escuela, va a llegar pronto. Pero parte del video ustedes van a ver, obviamente, a él con los zapatos puestos porque él va a ser nuestro modelo de los zapatos, obviamente, por su talla. Pero para ir hablando un poquito acerca de esta colaboración, cuando comienza toda la nueva ola de AZX de Adidas, sacando colaboraciones desde la A a la Z, obviamente la L fue una con Lego. Y en ese momento los AZX de Lego, 130 dólares, un precio que ahorita actualmente está como por 500 en reventa. Ellos lanzaron este AZX con su colaboración con Lego. Y yo dije, bueno, no hay talla de niño y tan bonito la colaboración que quedó. Luego de par de meses, porque estamos hablando que esta colaboración se lanzó el año pasado, llega por fin esta colaboración para niños. Desde grade school, pre school, hasta bebecitos. Hay de todo en esta colección. Está muy buena. Yo se lo voy a ir poniendo en el video. Pero como a mí lo que me gustan son los zapatos, me quedé enamorado de esta colaboración con Lego y dije, se las vamos a comprar a Sebas y se las voy a mostrar ahora mismo. Déjenme mostrarles rápidamente. Ustedes van a ir viendo más imágenes, pero la caja bien simpática porque es como un bloque de Lego en sí. Es pintado, tiene el logo del Lego de este lado. Por aquí debe tener el sticker con el Lego Sport J, obviamente la figura del zapato, la talla pequeña porque es para Sebas. Pero como les digo, esta colaboración vino después de la de AZX y esta vino un poco más completa para los niños, con ropa y un montón de cosas adicionales. Mientras voy sacando los zapatos, quiero comentarles algo. Adidas el año pasado anunció que su meta para el 2050 era dejar de usar o dejar de crear materiales para sus zapatos y comenzar a usar materiales reciclables. Es por eso que ellos comenzaron una campaña con Parley for the Oceans, que es una organización que se encarga de limpiar los océanos, de tomar toda esa basura del océano para convertirla en sus materiales y hacer sus tenis. Actualmente, Adidas ha lanzado o anunciado dos tipos de materiales que uno de ellos se encuentra en esta colaboración, que es el Prime Green y el otro es el Prime Blue. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? No es los colores. Prime Blue es obviamente material de esta basura que se extrae del plástico como tal y Prime Green es plástico no virgen, es plástico no creado. Hay una diferencia entre los dos ahí que hace que se pueda hacer tela de esos materiales y se pueda ver esta belleza de aquí. Lego cuando anuncia esta colaboración obviamente va con los colores principales de Lego. Actualmente hay 4 o 5 colorways de estos tenis que ustedes pueden conseguir en Adidas.com. Aún hay stock. Este como fue el primer lanzamiento fue soldado completamente. Y actualmente en StockX ustedes pueden conseguir el precio por alrededor de 200 o 250. Depende de la talla como siempre, como trabaja StockX, pero si van a Goat o hasta el mismo eBay son entre 280 y 300 dólares esta talla. Pero a los que les gusta comprar en StockX todavía ustedes saben que pueden negociar a un bit y conseguirlo un poco más barato. Muchos de los colores que están aquí son los colores principales, hablando generalmente, pero son los colores principales de Lego. Aparte de lo que es la experiencia del unboxing, yo pensé que va a tener como más cositas, pero el papel del tissue o el tissue que arropa los zapatos es con el logo de Adidas y el logo de Lego y los dos zapatos están allí. Vamos allá hablando rápidamente de la estructura del zapato sin entrar mucho en detalles. Porque como les dije, los materiales principales son reciclables. Esto es un material completamente nuevo, es prime, pero obviamente el zapato tiene una construcción entre malla. Obviamente el midsole, el sole y toda la estructura aquí abajo, obviamente es caucho, es goma. Pero Adidas para el 2050 aspira que todos sus tenis ya sean con materiales reciclables. Es una meta que ellos mismos se marcaron hace dos años atrás y al parecer lo están haciendo muy bien. Y una de las colaboraciones con Lego pues ha hecho esta aparición de manera increíble con estos dos nuevos materiales, o estos dos tipos de tela, el prime blue y el prime green. Hablando del upper, vamos a tener mucha malla presente en el zapato. Las tres líneas o los tres stripes de Adidas en un color negro totalmente clásico. La parte del tongue o la lengua es completamente amarillo, es del mismo material del prime. Y vamos a conseguir obviamente la parte de los eyelets. Las laces son stretch, o sea, se estiran. La parte de la lengua se ve bastante cómoda, los logos de Adidas y Lego aquí en la punta. Y en la parte de adentro vamos a conseguir parte de lo que es el trademark de Lego, la parte del size y aquí en la parte de adentro seguimos revisando el insole. Déjame ver si se puede sacar el insole para mostrárselo. Sí se puede, tiene pega, pero sí se puede. Yo después se lo pongo a Seba. Vuelve mucho como a Prime, sí. Hay como un sticker aquí de Lego, como un bloque de Lego, los dos logos de Lego y la parte de abajo es completamente verde. Y por dentro no vamos a conseguir ningún otro tipo de material, pero sí este material de refuerzo para el zapato, que creo que van a estar bastante, bastante cómodo. Vamos a esperar que dice Sebastián cuando los pruebe. Y si seguimos hablando de lo que es la parte del midsole, todos estos detalles son como bloques de Lego. Todo el material que ustedes van a ver o las figuras en el material en relieve que van a ver, son como bloques de Lego en toda la parte del sol, entre verde, rojo. Y algo que me llamó mucho la atención entre los detalles, y me lo dijo hasta Sebastián, es que al parecer que aquí en el medio, no sé si se puede ver bien allí, hay un Lego real. No sé si realmente es un Lego como tal puesto allí, pero hace como que si fuera un Lego, un Lego real. Este código que van a conseguir en la parte del talón, en la parte de abajo, el número de serie del tenis, que lo pusieron ahí, no sé si fue a propósito o algo, pero es el número de serie del tenis. Y uno de los detalles que más me encantó del zapato, es que obviamente aquí en la parte de atrás conseguimos nuevamente en relieve el logo de Adidas, el logo de Lego, y el pull tab, o lo que usamos para alar el zapato, también es como un bloque de Lego con los circulitos en relieve que dicen Lego. Los detalles, en verdad, están bastante, bastante increíbles. No me gustó mucho que la parte de los tips aquí de las laces no tiene como ningún detallito, pero hace match con el negro de las tres rayas del zapato. La verdad que se sienten bastante, bastante bien, a pesar de ser materiales reciclables, como los de Nike, los de Trash, que esos sí se sienten como bien raros por el material, pero estos están en una construcción bastante, bastante buena. A medida que obviamente yo vaya hablando, ustedes han estado viendo a Sebastián como le lucen los zapatos. Obviamente por el tema de los colores se puede lucir prácticamente con todo, pero si algo que quiero hacer es que durante el video ustedes de repente van a ver, o vamos a hacer algo, vamos a pararlo aquí y que Sebastián diga cuál es su opinión de estos Adidas con la colaboración de Lego. ¿Qué te parecieron los zapatos? Me gustaron, pero hay cosas que se pueden mejorar, la verdad. Por ejemplo, no me gustó que haya mucho amarillo por aquí, no. Toda la parte de arriba tiene mucho amarillo. Ajá, yo lo hubiera puesto como, no sé, más color. ¿Qué es lo más curioso que tiene el zapato? Un Lego, prácticamente un Lego planta. Un Lego ahí de plástico, está incrustado ahí. Y la parte de atrás también te gustó. Ajá, esto que es como por si no se cabe el zapato. Ahora, hoy que caminaste en la ciudad, bastante. ¿Te parecieron cómodos, más o menos, son incómodos? Me parecieron cómodos porque tienen esta cosa que... Tienen como un refuerzo ahí en el talón, ¿verdad? Ajá. Y te mantienen el pie como más firme. Sí. ¿Qué es lo que no te gustó de los zapatos? ¿Solamente lo de lo amarillo o...? Solamente lo de lo amarillo. Lo demás, esto sí me gusta mucho. ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? Sí. ¿Del 1 al 10? Un 8.5. ¿Por qué no 10? Porque tiene mucho amarillo. Demasiado, sí. Muy bien, chicos. Ya escucharon a Sebastián. Como les dije, pasaba por aquí para hacerles una recomendación. Mostrarles dónde es conseguir los precios. El precio, si no lo he comentado todavía, fue de 80 dólares más taxes, si no me equivoco. Un precio bastante, bastante bueno para hacer zapatos de niño y por la marca. Pero aquí abajo en la descripción, como siempre, yo dejo links donde ustedes pueden buscar, comprar, negociar, StockX, Gold, hasta con las compañías que trabajo de... Y díganme aquí abajo qué tal le parecieron estos Adidas, los J-Sport, con la colaboración de Lego. Y nos vemos en un próximo video.